¿Se escucha o no? Buenos días. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Gracias por venir, gracias por hacer un juego en esta agenda tan completa de un día como el de hoy en Accountex. Y os lo agradezco especialmente porque yo sé que algo que nos preocupa a todas las pymes, me ha tocado ser la persona que introduzca a nuestros invitados, pero os garantizo que tengo una pyme como la de todo el mundo, más bien llena de retos, bastantes problemas hoy en día y muchas cosas que resolver. Y yo sé que hoy es un día que puede ser nutritivo en términos de las dos personas que me acompañan hoy en el escenario. La idea, como veis en nuestro título, es si innovar o adaptarnos. Bueno, podríamos empezar por definir qué es innovación y qué es adaptación. Pero mirad, como en estos casos mejor tirar de la RAE que de ningún otro sitio, del diccionario de la lengua española, innovar oficialmente es alterar algo introduciendo novedades. Mientras que adaptar es cambiar la forma en la que utilizamos algo para que haga una labor distinta. Y ahora después de esta breve introducción diréis, pues es lo mismo. Prácticamente, ¿de qué va esto de innovar o de adaptar? Yo creo que lo ideal es que los invitados que me acompañan nos lo puedan contar de primera persona. ¿Me vais a permitir que os haga una pequeña introducción de ellos? Tengo sentado a mi izquierda, debajo de más, nos hemos colocado debajo de nuestros nombres correspondientes para no despistaros. Tengo sentado a Marc Rius. Marc Rius es el director global de planes de producto y estrategia para despachos profesionales. Pero la parte más llamativa de Marc, como luego descubriréis la parte más llamativa de Santiago, es que con 17 años le pareció interesante trabajar y al mismo tiempo estudiar tres carreras. Coincidimos él y yo que nos dio por estudiar Derecho, que durante un tiempo puede que estuviéramos ejerciendo como abogados, pero que luego el mundo de otro tipo de cosas se nos cruzó en el camino. Realmente él ha estado durante cerca de 14 años trabajando como consultor externo, apoyando y ayudando a pymes, empresas y demás, y en la última etapa entra en SAGE, donde ha ido pasando por diferentes estadios hasta llegar a la posición actual, muy global, muy internacional, pero con un solo objetivo, y es desarrollar estrategia y ayudar en la estrategia a las pymes y a los despachos profesionales. Ocurre que también ha sido deportista en el pasado, como Santiago, que ahora comentaremos, uno en el entorno del hockey hierba, que era el suyo, y ahora voy con Santiago, que este ha estado en otro territorio. Así que paso a Santiago. Disculpadme. Santiago Carrera es actualmente el consejero delegado de evento, abogados y asesores. Lleva varios años, creo recordar que cinco, y si no me corriges, desde que puso en marcha su propia iniciativa, antes había estado disfrutando del trabajo con su padre y lo que significa una empresa familiar en la asesoría que tenía su padre, pero sobre todo, Santiago es una persona que tiene una carrera que aplica perfectamente a estos entornos, como es la de económicas, pero en un momento determinado, el baloncesto semiprofesional se cruzó en su camino. Y eso hizo que, como él mismo reconoce, haya aprendido más en ese tiempo que en la propia carrera de económicas, porque lo que enseña el deporte a esos niveles es la importancia de los equipos, de cómo se crean y cómo funcionan. Pues hoy les tengo aquí a vuestra disposición, vamos a empezar a sacarles todo el partido a base de preguntarles directamente cosas que creo que van a ser muy interesantes. Así que, una pregunta introductoria para ambos, empezaré por ti, Mark, que tienes un gran conocimiento del sector, antes como asesor y ahora llevando todo este tipo de planes profesionales, y también para Santiago, vamos a empezar con una pregunta para los dos que me vais a responder de manera individualizada, claro está. ¿Cuál es el nuevo paradigma de los asesores? ¿Es innovamos cambiando las cosas o adaptamos lo que ya tenemos? Mark, empiezo por ti. Empiezo yo. Pues buenos días a todos. Antes de nada, perdonad mi voz, pero es que ayer fue un día intenso y ya no me queda casi voz, ¿vale? Intentaré hablar lo más alto que pueda. A la pregunta, yo creo que estamos en un momento de adaptación, de adaptación porque al final, si bien llevamos muchos años hablando de transformación digital y que esto llegaría y que el despacho se tendría que digitalizar, creo que hay un cambio de paradigma importante porque la administración, lo hemos estado viendo tanto ayer como hoy en las distintas ponencias que han compartido, ¿no? Pues miembros de la administración, hemos podido ver cómo vienen por delante cambios normativos muy importantes, cómo puede ser la ley antifraude y el verifactu, cómo va a ser la extensión de la factura electrónica y esto van a ser cambios sustanciales, normativos, que van a provocar que efectivamente digitalizarse ya no sea una economía de opción. El que quiera trabajar, en este caso, y poder prestar servicio en el mercado, tendrá que tener un alto nivel de digitalización y por tanto, desde este punto de vista, seguramente hablamos más de una adaptación que una innovación. Dicho lo anterior, sí que es cierto que los despachos que entiendan que en este contexto de cambio existe una tecnología y un ecosistema digital que permite innovar en procesos y en prestar un servicio distinto al cliente, seguramente van a ser los despachos que aprovechen la oportunidad y como digo, sean capaces de capitalizar en este caso en su negocio la oportunidad que la digitalización les ofrece. Turno para Santiago. ¿Tú qué crees? ¿Que esto va? Y ahora tú puedes permitir el lujo de hablar en primera persona. ¿Esto va a innovar o va a adaptarnos? Ahora mismo el sector del asesoramiento está viviendo un entorno cambiante muy interesante por no decir muy complejo en el que los despachos tenemos que estar muy atentos a la evolución del sector y de todas las innovaciones por eso hay aquí tantas empresas hoy presentes en estas interesantes jornadas porque realmente tenemos que estar muy atentos a toda la innovación para poder adaptarla nuestra función es fundamentalmente adaptarnos a todo este cambio no ya para seguir vivos en este proceso de transformación tan importante sino porque también lo tenemos que hacer desde distintos prismas adaptarnos a la nueva realidad del trabajo efectivo nuestros trabajadores nuestros equipos pueden trabajar de forma remota con las mismas facilidades que lo pueden hacer de forma presencial nuestros clientes son al final el motivo por el que nosotros debemos de hacer un esfuerzo importante en adaptarnos a toda esta tecnología porque no es tanto entender el para qué debemos adaptarnos a esta nueva innovación sino el por qué al final la meta es lo que no podemos olvidar implantamos medidas de digitalización pero porque entendemos que al final tenemos que darle al cliente un servicio que realmente se vea modificado por esta innovación no podemos perseguir solo el objetivo de la eficiencia de la mejora en los procesos si no cambiamos al final lo que es la prestación del servicio con nuestros clientes eso es lo que realmente tiene que cambiar por eso es tan importante adaptarnos a esta nueva revolución tecnológica en la que estamos metidos y yo empezaré con las preguntas fuera de programa ya lo siento para disgusto Eduard seguramente que me estarán escuchando ¿por qué cuesta tanto abordar vamos a decir la innovación o la adaptación? ¿cuáles son las resistencias al cambio en vuestra experiencia? y es una pregunta para ambos y os ruego que me la contestéis los dos desde los diferentes puntos de vista ¿por qué cuesta tanto? es realmente complicado ser un técnico fiscal laboral un abogado y al mismo tiempo tener la visión de cuáles son todas las innovaciones que están a tu alcance y cuáles son las que tienes que aplicar el rol en los despachos está cambiando un líder del despacho que era un buen técnico hace unos años ahora mismo tiene que jugar también un papel de ser un buen líder en identificar cuáles son esas medidas que debes adaptar para cambiar tu despacho y eso no siempre se da cuando eso no se da tienes que dejar lugar a que gente de tu equipo de tu entorno te ayude a ese cambio y a veces se implica dejar paso a los equipos ayudarte y complementar tu ese liderazgo con otras figuras eso ya es por sí una propia resistencia y tú que lo ves desde fuera en términos de cómo ayudáis a las compañías yo estoy completamente de acuerdo que seguramente en cualquier proceso de transformación digital al final las personas aunque la gente se piensa que la transformación digital va de tecnología la transformación digital va de personas porque al final tú puedes invertir en tecnología pero si tu equipo no te sigue si tu equipo no entiende que la tecnología te ayuda a cambiar procesos para trabajar de forma distinta para aportar un valor distinto al cliente final es decir para invertir en tecnología para trabajar como ya estamos trabajando hoy no tiene sentido la tecnología es un medio no es un fin en sí mismo por tanto tenemos que saber hacer una yo diría una gran acción pedagógica con nuestros equipos para efectivamente convencerlos de las bondades de cómo la tecnología les va a ayudar más en su día a día y en hacer en este caso su trabajo más eficiente y poder ofrecer un mayor valor añadido al cliente final una pregunta para ti Santiago estáis hoy aquí me consta porque habéis iniciado un camino ya hace tiempo tal vez desde el inicio estabais vislumbrando que el camino tenía que venir por aquí un camino de transformación un camino de innovación o de adaptación como lo queramos llamar cuál es el momento qué es lo que pasa en qué momento o cuándo o por qué o cuál es la suma de circunstancias que hacen que en un momento determinado digáis no podemos seguir haciendo esto como se ha hecho toda la vida tenemos que cambiar cuál es ese momento en ese punto de la historia y yo creo que esto le va a encantar a vuestros colegas porque lógicamente estamos todos un poco en esa misma situación son dos momentos realmente que conviven en el tiempo el primero es la necesidad de un relevo generacional en un despacho pequeño que era originalmente este proyecto el relevo generacional lo hace que algunos de vosotros compartiréis a lo mejor en esta experiencia en la que si existe el relevo dentro del despacho como era mi caso que era padre e hijo el relevo generacional se convierte en muy complicado suceder a una persona a un profesional que lleva muchos años acumulando experiencia y experiencias acumulando conocimiento ese relevo por parte de una única persona pues nunca es el momento adecuado es muy difícil atesorar tanto conocimiento y tanta experiencia para dar un relevo en determinado momento y eso nos pasó en nuestro caso en concreto y lo veíamos en otros compañeros que pasaban situaciones parecidas en el que a lo mejor no estaban viviendo ese momento de tránsito en ese momento pero lo veían que iba a pasar eso mezclado con otra circunstancia y es que cada día es más complicado ser y perdonarme por la expresión hombre orquesta saber de todo en un mundo en el que cada vez el conocimiento pues es más amplio y las normas regulatorias amplían cambian estar en permanente cambio y conocimiento y ampliación de conocimiento pues es cada vez más complicado por lo tanto entendimos que además hacía falta rodearse de especialistas que al final para nosotros el objetivo siempre es el cliente entonces si tú tienes la visión de que al final el cliente es lo más importante y tú tienes que darle un buen servicio y el mejor asesoramiento te das cuenta que no siempre eres tú por mucho que entiendas que puedas dar ese servicio sino que hay una necesidad de especialistas y de rodearte de los mejores para dar ese mejor servicio esa mezcla de dos factores son realmente el origen de por qué cambiar un despacho profesional a una empresa de servicios profesionales que es realmente el motor de nuestro proyecto me atrevería a decir al hilo de lo que estás comentando que la propia nomenclatura de despacho profesional a empresa de servicios profesionales hace también que ampliemos la mentalidad con la que podemos abordar el cambio diría si efectivamente al final te conviertes en una empresa y eso te permite además de rodearte de profesionales tener una visión más en conjunto de las necesidades tecnológicas que requiere una sociedad una empresa y ahí es donde SAGE y entra también en nuestra historia nos permite visualizar a través de un proveedor todas esas herramientas de innovación que no siempre están dentro de lo que es el entorno o el mundo SAGE sino que son al final satélites que al final van haciendo desarrollos que nos pueden ayudar en nuestra vida profesional y eso es donde nosotros encontramos un gran apoyo para desarrollar toda la evolución tecnológica dentro de nuestro despacho y en la que seguimos estando claro Mark tú eres un hombre de datos de análisis no en vano estás al frente de la estrategia global y en ese análisis de datos todas las opciones que veis los diseños de posibles productos etcétera etcétera yo la pregunta que me gustaría que nos resolvieras es ¿hay algún patrón común cuando estáis analizando a qué nos enfrentamos las empresas los despachos las pymes etcétera etcétera ¿hay algo que es común que podemos un poco encontrar en todos ellos? Sí yo te diría que a nivel de despachos hay tres grandes tendencias que son muy muy claras ¿no? por un lado todo el tema del concepto de la automatización en la gestión de los datos y en la entrada de los datos y esto implica que no tiene ningún sentido a día de hoy que aún estemos entrando contabilidades a mano bancos a mano todo lo que es manipulación del dato tiene que quedar en este caso pasar página para irnos a un mundo de eficiencia automatización a través de las multitud de herramientas en este caso que tenemos a disposición por tanto automatización de datos para ser muy eficientes en el concepto de la gestión tributaria contable y laboral que son servicios que a día de hoy nos guste o no se han convertido en puros commodities y por tanto son muy intensivos en precio el cliente no quiere pagar según qué cosas por una contabilidad por una nómina por tanto nosotros tenemos que garantizar un buen servicio pero en este caso con un coste muy bajo gracias a la tecnología y a la productividad que nos puede aportar la innovación tecnológica eficiencia en la gestión de los datos segundo punto a partir de aquí cómo desarrollamos también a través de la tecnología o pasamos de modelos menos de gestión y más de asesoramiento estamos en un entorno complejo vienen unos meses y unos años complejos para las pymes para los autónomos y ahí el despacho una vez más tendrá que estar a su lado asesorando anticipando acompañando ante estos retos de mercado esto implica liberar tiempo eficiencia en la gestión para liberar tiempo para en este caso poder estar con el cliente y a partir de aquí repito poder prestar servicios de mayor valor añadido de asesoramiento acompañamiento al cliente y en tercer lugar todo lo que es la relación cliente despacho tenemos que trabajar todos en entornos mucho más conectados mucho más colaborativos mucho más en tiempo real entre le repito en cómo el cliente puede consumir la información que el despacho dispone porque al final vimos en un mundo interconectado y ese concepto conectividad colaboración despacho cliente es un pilar estratégico también importante para nosotros y para el sector muy interesante esto porque además se han quedado los tres puntos esa eficiencia que lleva a ganar en esa parte de asesoramiento pero después también darnos cuenta de que las personas hoy cualquiera de nosotros estamos acostumbrados a acceder de manera digital a la mayor parte de servicios con lo cual facilitarles ese acceso a nuestros clientes también tiene una importancia clara en vuestras experiencias Santiago en el caso de vuestro proceso de transformación en el que estéis embarcados y entiendo que en modo beta permanente como nos enseñó Google que al final pasan las cosas que es todo el rato es probando probando y probando ¿cuál es el principal catalizador? ¿tú nos has dado la pista de por dónde venían un poco los tiros en vuestra compañía el cambio generacional y el hecho de que la especialización de los servicios os llevaba a abordar un cambio de este tipo pero ¿cuál pensáis además de ese que es el principal catalizador que puede impulsar el cambio en los despachos profesionales? ¿es exclusivamente el cambio legal? estábamos antes comentando de los requerimientos que a nivel legal de administración tenemos delante lo que lleva a los gerentes de despachos profesionales a impulsar esto ¿qué pensáis? ¿es solamente el cambio legal? ¿es la mezcla de varios? aquí te pido que seas sincero porque nuestra audiencia nos lo demanda que seamos sinceros en que nos estamos enfrentando yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos vivido toda nuestra vida adaptándonos a los cambios de la administración sea la agencia tributaria sea la asesoría social sea quien sea nos hemos ido adaptando a lo largo de los años con más o menos éxito pero no te quedaba otra te adaptas y punto el cambio aquí el motor realmente el importante es el cliente el quedarnos fuera de las necesidades que pueda estar necesitando el cliente en un periodo de tiempo corto que el cliente te supere tecnológicamente eso es lo que nos es el motor de nuestro cambio no puede llegar un momento en el que la interrelación con el cliente falle porque tú no te has adaptado a las nuevas formas de relación con él eso y después construir una organización secundaria o sea el cliente la respuesta es el cliente después hay otra cuestión que es secundaria pero es muy importante y es que al final tenemos que ser conscientes que no podemos construir organizaciones que se queden atrás por un motivo muy importante y es que la gente no quiere trabajar en un entorno en el que no sea eficiente y no y no esté sepa que pierde el tiempo en procesos en los que hay forma de hacerlo más eficiente en su tiempo y forma con lo cual al final expulsaríamos a nuestro propio equipo de nuestra propia organización si no somos capaces de adaptarnos a los cambios y ser casi pioneros muchas veces en estas fases de innovación por lo tanto sí permanente beta para estar en lo último lo que implica un gasto enorme muchas veces en poner en marcha desarrollos innovaciones que si no entendemos por qué lo hacemos cuál es la meta solo con el para no llega para hacer no sé qué para y al final no cambia nada no cambias la relación con el cliente no llegas a prestar un mejor servicio te has dejado el tiempo y el dinero en un montón de cosas y es nuestro gran problema para los asesorios ahora mismo que realmente estamos en momento de gasto no sé si lo compartís todos pero realmente en nuestro despacho nos estamos dejando mucho dinero en un proceso de innovación que no siempre acercamos es muy importante yo ya me declaro muy fan tuyo por el hecho de que el cliente es algo de lo que hablas constantemente de por qué y cómo orientarse directamente a cliente clientes que están cambiando clientes que son digitales ya muchos de ellos más que muy nativos y es importante estar ahí y al hilo de esto que estábamos comentando del cambio legal como catalizador cuál es vuestra experiencia en esa visión más global que vosotros tenéis a ver nuestra experiencia es y esto a veces lo hablo con muchos despachos y a veces parece que cada país es distinto y nos parecemos todos mucho porque las necesidades de los retos son los mismos y a nivel de cambio legal por ejemplo pues a ponerte algún ejemplo en Inglaterra hablan del making tax digital que es un cambio importante que va a ser provocará una digitalización masiva de los despachos en Inglaterra pero es que en Francia ahora mismo están hablando de la extensión de la factura que provoca también un cambio importante en cómo el despacho trabaja con su cliente y en España hablamos de la ley antifraude con el verifacto y siguiente pues nos vendrá la ley antifraude la ley de extensión de la factura ¿no? Al final cambios legales en todas las regiones entre los países que acaban representando catalizadores masivos de una tendencia a una transformación digital que ya existía que ya existía y existía básicamente y vuelvo a la primera pregunta que nos hacías por un tema de supervivencia pensar que en España el 90% de los ingresos medios de un despacho se basan en servicios de gestión contabilidades impuestos nóminas esto implica que tienes que ser muy eficiente porque son servicios como decíamos commodity necesito tecnología para sobrevivir para ser competitivo para ser eficiente en el mercado ¿correcto? pero es que ahora repito ya no es una economía de opción porque en este contexto de cambio legal si quieres jugar tendrás que estar en este caso digitalizado y esto implica trabajar de forma distinta cambiar tus procesos y por esto es tan importante la gestión del cambio voy a repreguntar en tu caso al libro de lo que me estabas comentando porque mucho se habla de transformación digital pero yo ahora te dejo que hables de tu libro te dejo que hables de tu libro pero sobre todo que nos des una pista a los demás en esa transformación digital todo esto que estás comentando ahora mismo ¿cómo jugáis en SAGE? ¿qué es lo que podéis aportar realmente para acompañar a una empresa que sabe que tiene la presión de esa transformación pero que posiblemente no sepa ni por dónde empezar? a ver yo creo que dos grandes conceptos ¿no? por un lado ¿qué es la transformación digital? porque todo el mundo habla de digitalización pero a veces no sé si todo el mundo sabe lo que es ¿no? a mí me gusta explicar que la transformación digital va de invertir en tecnología para cambiar o mejorar tus procesos y tu gestión de datos para a partir de aquí poder construir mejores servicios al cliente final ¿no? y todo esto tiene que ir acompañado de una buena gestión del cambio porque aquí como decíamos al principio las personas no suman multiplican ¿no? y de forma exponencial luego aquí ¿qué intentamos en SAGE? no sólo hablar de tecnología sino explicar cómo la tecnología nos ayuda en los despachos a mejorar tus procesos tu gestión de datos hablando de procesos internos del despacho ¿correcto? y a partir de aquí hacer un plan de acompañamiento al despacho para esta gestión del cambio esto es la teoría dicho lo anterior también es cierto que venimos de una tendencia generalizada donde hemos hablado siempre de digitalización desde un punto de vista muy de back office de cómo yo trabajo en mi despacho de mis procesos y creo que el reto que viene por delante es no sólo hablar de la eficiencia interna sino también de cómo en el front office cómo yo me relaciono con el mercado cómo yo me relaciono con mis clientes conecto colaboro lo que hablábamos antes esa combinación ¿no? de back office front office el que sea capaz de digitalizar su despacho internamente pero también repito externamente ahí es donde va a estar la clave del futuro y es en este caso en lo que SAGE estamos centrados también en ofrecer no sólo herramientas de gestión de procesos internos sino también herramientas para colaborar mejor conectar mejor con el cliente final interesante y ahora para complementar esta visión vuestra que es la de facilitadores con el desarrollo de herramientas con el conocimiento que tenéis y con el asesoramiento yo le voy a pedir a Santiago si es posible que nos digas cómo como decían mis admirados Leloutier todo esto está muy bien pero cómo lo hacéis ¿no? cómo hacéis quiero decir cómo es el día a día de las personas en vento asesores para irse incorporando a los movimientos que proporcionáis que producís que incitáis de innovación etcétera etcétera ¿qué pasa con las personas con las personas que formáis vento? porque habrá quien tenga la visión no me cabe la menor duda o varios pero el resto tienen que subirse a ese barco ¿no? ¿cómo lo hacéis? es un proceso que ahora para nosotros es muy natural el hecho de hablar de dato en vento que es algo que técnicamente es complejo ¿entendés? es algo común se habla muchas veces de la importancia del dato del análisis del dato ¿cómo está nuestra organización visualizando el conjunto de datos que hay en nuestra empresa a través de herramientas adaptadas para ello es algo que está en nuestro día a día es importantísimo que todos entendamos esto de la misma manera y que al final cualquier miembro del equipo sepa que el tratamiento de la información es algo vital para el futuro de la organización y que pueda aportar algo nuevo es lo que enriquece realmente ahora nuestro camino no es una cuestión de que alguien lidere ese cambio y se lo explique a los demás todos tienen que entender eso y todos aportan a ese crecimiento y a ese proceso es cierto que a nuestro proyecto se han incorporado muchos despachos en estos últimos años despachos que han visto que se quedaban atrás en todo el proceso tecnológico y no eran capaces de alcanzar un tren que iba en marcha y que es costoso para todos ellos es importantísimo que también participen de eso dentro de nuestro proyecto no es una cuestión de que puedas en algún momento soltar las riendas y decir no para mí esto ya no yo ya no yo ya paso de este proceso eso no existe eso es algo que tenemos que entender todos es un lenguaje que hay que estar permanentemente en estudio dentro de la herramienta es curioso que desde el punto de vista de los despachos profesionales o de un determinado nivel de servicio profesional a nivel pymes hablamos poco de cultura corporativa parece que está siempre ceñido a grandes corporaciones a las macro corporaciones que todos conocemos pero la realidad es que cómo nos relacionamos los ritos liturgias el cómo se consigue esto que estás comentándonos forma parte de nuestra propia cultura corporativa y es algo que hacemos bien en mimar porque al final incorporas a las personas a los retos que tienes por delante cultura y añadiría cultura y visión porque al final son las dos importantísimas las dos claves de que un proyecto sepa cómo hacer las cosas y para qué las hacemos con qué fin totalmente de acuerdo hasta aquí todo muy bien mucha estrategia mucho desarrollo de software pero ahora vas y te vas a tener que mojar me vas a disculpar si tú tuvieras que decirle a un despacho a cualquiera de las personas que nos están escuchando hoy cómo arrancar el próximo lunes a las nueve de la mañana ese proceso de transformación digital qué les decimos yo lo que les recomendaría primero como cualquier cosa en la vida es saber dónde estás porque tú no puedes mejorar si no sabes de dónde partes luego nosotros por ejemplo en Sanger lo que hacemos es pasamos una auditoría de procesos y de uso de la tecnología a cualquier cliente o potencial cliente que se acerque a nosotros para evaluarle sin ningún tipo de coste para saber en qué grado de digitalización tiene el despacho y a partir de ahí le hacemos un plan personalizado en este caso para construir un plan de digitalización personalizado para ese despacho en concreto pero luego yo creo que repito saber dónde estás esto es básico saber dónde estás y saber qué uso haces de la tecnología que ya tienes a disposición porque a veces pensamos que digitalizarse es invertir mucho y os diría que por ejemplo un estudio que hemos hecho con despachos aquí en España nos dice que de la tecnología que los despachos ya tienen contratada o tienen fácilmente a disposición el uso medio si el uso se ve al 100% la media se sitúa en el 47% luego sólo utilizando en un año haciendo un plan y lo hemos comprobado con nuestros clientes haciendo un plan de trabajo personalizado partiendo de este punto de partida de dónde estás cómo utilizas tu tecnología hemos conseguido mejorar 30 puntos el uso de esta explotación tecnológica en el despacho y no es poca cosa este es uno de los objetivos que buscan la conducción autónoma al día de mañana en las ciudades que los vehículos nunca estén parados sino que estén funcionando todo el rato muy interesante vamos con tiempo si os parece vamos a abrir un turno de preguntas caso de que tengáis algo que preguntar alguna duda algún ruego alguna queja a la gente de SAGE es el momento no os animáis nadie algo que queráis compartir con nosotros de lo que estáis haciendo actualmente también nos vale hemos dado con audiencia tímida sabía yo que a base de insistir gracias hola buenos días una de las cosas que no nosotros trabajamos con SAGE ya desde hace tiempo y nosotros tenemos bueno e invertido intentamos estar bastante al día dentro de lo que podemos los mismos los mismos soy yo que me ha rimado aquí perdón somos un despacho pequeño y en estos momentos tenemos una duda y es trabajar o no trabajar en la nube nosotros tenemos servidores tenemos todo en ese sentido creo que que funcionamos bastante bien pero necesitamos por crecimiento dar un paso y primero no tenemos muy claro como SAGE está pensando en llevarlo todo a la nube si valdría la pena ampliar nuestro sistema de trabajo digamos de servidores o hacer un cambio y trabajar en la nube completamente no sé si eso nos daría es es hacia ahí donde va en el futuro es hacia donde se va o no contesto hombre que el futuro es la nube yo creo que esto estamos todos totalmente de acuerdo y tampoco estoy descubriendo nada obviamente SAGE tiene un plan para para ir desarrollando nuevas herramientas y hacer un proceso de bueno de quien quiera sumarse a nuestras nuevas herramientas en la nube correcto es un plan que se irá desarrollando en los próximos años y meses así que es verdad que obviamente esto es un proceso al final yo creo que hay dos tenemos que diferenciar hay dos grandes hay dos grandes conceptos primero es la nube es el objetivo final yo creo que a corto plazo lo que sí que tenemos que trabajar todos es en garantizar una experiencia en la nube que no significa que todas tus herramientas tengan que ser nativas cloud a nivel de programación yo creo que hay a nivel de servidores etcétera se pueden hacer muchas cosas para garantizar que tu gente pueda trabajar en la nube correcto sin perdonar si bien es cierto efectivamente nosotros estamos en un proceso de empezar a desarrollar cada vez más herramientas en la nube hemos empezado por herramientas de comunicación con el cliente final y podéis ver en nuestro stand el portal del cliente herramientas que estamos presentando estos días por aquí vamos a continuar con herramientas de gestión para el despacho correcto de hecho son tenemos proyectos en otros países que se van a ir implantando en España que podéis ir consultando porque existen en el mercado son públicos y tenemos herramientas nativas cloud en este sentido y obviamente la parte final será desarrollar las herramientas de puro compliance de cálculo de sociedades de IVA la parte fiscal nómina en este caso también en el cloud pero obviamente estamos en un camino hacia el cloud el cloud obviamente es mucho más eficiente nos llevará a continuar avanzando y lo que tenemos que hacer es bajo mi punto de vista yo creo que no hay soluciones mágicas para todo el mundo es entender qué necesita tu despacho y hacer un plan adecuado obviamente enfocándote a este viaje a la nube básicamente sería esta mi respuesta ¿Tendríamos tiempo para una pregunta más? pues una pregunta más por favor hola buenos días yo quería preguntaros quizá algunos despachos puedan ser perezosos en el cambio de la digitalización como ha dicho Mar solo un 47% lo aprovechan entonces ¿cuánto tardarían? quizá a lo mejor nos parece que es una barbaridad de tiempo y por eso da pereza pero yo creo que con las herramientas que han comentado de Saje ¿desde qué momento pues empezarían a ver fruto para toda esta innovación esta digitalización y poder ofrecer ese servicio realmente a los clientes que le están demandando? pues muchas gracias por la pregunta pero creo que a esta le vamos a pedir a Santiago que nos responda por la experiencia de rodaje que ya lleváis ¿no? ¿qué podemos venir tardando? ¿tres décadas? ¿cuatro? ¿cinco? si conseguimos detectar el punto en el que partimos y sabemos que tenemos que llegar a una eficiencia de digitalización en la que la relación con el cliente esté en un entorno digital ¿no? digamos que para garantizar una eficiencia mejor en los tiempos de trabajo y demás nosotros ahora mismo sabemos que eso es cuestión de muy poco tiempo te hablo de días o meses pero porque ya llevamos una una experiencia recogida de años de prueba y error ¿no? de oye si cojo mañana y utilizo este software para convertirme en una asesoría plenamente digitalizada probablemente eso te lleve a un error como nos ha llevado a nosotros a cometer muchísimos de verdad lo importante es definir oye ¿qué es lo que quiero cambiar en concreto? quiero cambiar esto esa es mi meta eso es más fácil de perseguir y de llevar a cabo medir ese ese cambio en tu despacho para poner en marcha eso que buscabas aunque sean pequeñas medidas que al final son las que van transformando la organización yo siempre construyo esto al revés digo ¿dónde quieres llegar? y ahora busquemos el camino no al revés porque eso nos lleva a cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros y no los recomiendo que es muchas veces prueba-error 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 oye pues muchísimas gracias a los dos creo que habéis sido honestos transparentes con respecto a vuestras dos diferentes posiciones de un lado y del otro pero de una moneda única que es lo necesario que es que los despachos y las empresas que nos facilitan la vida el software las posibilidades estemos trabajando conjuntamente ¿no? yo creo que nos podemos quedar con algunos aprendizajes muy rápidos pero básica y fundamentalmente estaba insistiendo ahora mismo Santiago en el último y también había comentado justo Mark al respecto analicemos dónde estamos porque es el mejor punto de partida todo lo demás posiblemente sea una complicación uno saber qué esfuerzo tenemos por delante y demás y luego varias cosas todo lo que ganamos en eficiencia pero esto es de primero de primero de libro de pongo en marcha una empresa todo lo que ganamos en eficiencia nos permite centrarnos en aquellas cosas que de verdad valoran los clientes así que yo creo que con esos dos elementos más un poco todas las reflexiones vuestras me encantaría luego tener otro rato y poder compartirlas seguro que han quedado con esas cosas interesantes yo creo que ha sido una buena manera de entender que tenemos por delante bien innovación o bien adaptación pero desde luego un cambio irrenunciable no tenemos más remedio muchísimas gracias por estar aquí ha sido un verdadero placer y nos seguimos viendo muchísimas gracias muy amables gracias 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 gracias